Vení, 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 vení. Bienvenido a lo que es este nuevo flash informativo de la Keilah de Corda, donde te vas a enterar de todas las cosas que pasaron en la semana. Quedate acá, que yo te lo cuento. Los lunes tenemos la mejor tefilá en el templo de nuestra escuela. Junto a nuestros rabinos, compartimos el servicio de Yajarit. Leemos la Torah y ahora se suma cada semana un grado del nivel primario junto a sus familias. Además, durante Elul escuchamos el shofar. ¡Te esperamos! Quinto grado estuvo en Buenos Aires participando del gran festival Lilaj, organizado por el Keren Gáyame. Además, compartieron muchísimas actividades con alumnos del Colegio Martín Bugar. Por el lado del GAN, esta semana descubrí a los pequeñitos de Quitá de Dos acercándose al lenguaje de la poesía. Todo en nuestra página web. Estuvimos en el segundo encuentro para dirigentes voluntarios organizado por el Joint en Buenos Aires. El presidente del Centro Unión, Hugo Weidman, junto al vicepresidente Ernesto Alack, participaron de diferentes actividades para pensar la vida de una Kailá. Y compartieron el Shabbat junto a sus pares de otras provincias. El jueves tuvimos el primer evento presencial post-pandemia de nuestra cooperadora de la escuela. Fue una gran charla, muy entretenida, junto a la psicóloga y artista Laura Morrison. Gracias a todos los que participaron y sumaron su aporte. Te invitamos a sumarte a una nueva campaña solidaria organizada por el área social del Centro Unión a través de Level Lab. Esta vez, recibiremos donaciones para ayudar al hogar de ancianos Padre La Mónaca. Entérate de todos los detalles en nuestra web y redes. Y esto fue todo por esta semana. No me quiero despedir sin antes desearles un feliz Día del Maestro a todos nuestros docentes del colegio y que le pasen lo mejor que puedan en su día. Después, no te olvides de ingresar para ver todas las novedades y las últimas noticias en www.kailacordoba.org y visitarnos en todas nuestras plataformas, YouTube, Instagram y Facebook. Así es. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo gigante. Chau, chau, chau. Chau.